Mario Álvarez Quiroga Enamorado del campo de los viejos vidaderos Que no tenga una tarde mi corazón y tardero Señor Me llevo aquí muy adentro en un rincón de mi pecho Por mi guitarra te alejas cuando te logro en silencio Como te ha comprado la vida que había despertado en mis sueños Para cantar con el tiempo viejos pueblos como Peñón ¡Que venga la queja! 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 ¡Que venga la queja!